¿Qué tal mi gente? Soy Pedro Rivera. Aquí tuve una mala noticia hoy, una mala noticia ayer. Me la dio el cardiólogo, el doctor Salazar. Hago esto porque quiero hacerles saber a la gente y a mis seres queridos de que estoy en una situación, yo me siento muy fuerte, me siento muy saludable y pues me siento bien. Bien, ahora esto no tiene nada que ver con los productos que yo tomo. Los productos que yo tomo elevan el sistema inmunológico, pero no te salvan de todo. Lo que sucede es de que yo nunca había visitado a un cardiólogo y de acá de la clínica médica Santa Fe me refirieron al cardiólogo. Al cardiólogo, el doctor Salazar, el nombre no lo recuerdo, pero están en el 1700 César Chávez Avenida, en Los Ángeles. La cosa es que voy a, estaba yendo a las revisiones regulares y en esta ocasión fui y ya me, la vez pasada fui hace cuatro meses y me dijeron que iban a hacer un examen bien hecho. Hicieron el examen, fui ahora, me dieron los resultados, no de la otra vez, de lo que, del, ¿cómo se llama?, el cardiograma que me hicieron ayer. Entonces ayer, ya que el doctor lo miró y todo, viene y me dice, el corazón está muy bien. Pero hay un problema, hay un problema que puede ser grave, que no se cura, que no se cura absolutamente con nada, nada más con operación. Entonces me dijo, tienes esa opción o tienes la opción de esperar a ver qué sucede con lo que te voy a dar. Entonces, yo estaba pensando, si va a ser una cosa que me va a hacer bien, a lo mejor me voy a la operación, pero les quería hacer saber esto porque creo que es peligroso. Me dijo que la vena horta, ¿cómo se llama, Luisa?, ¿ahorta o horta? ¿Ahorta? La vena horta que estaba dilatada. Entonces, como yo no entendía ese término, pregunté y le pregunté a una persona que entendía el término dilatado. Entonces quiere decir que la vena horta se está tapando. Entra la sangre al corazón, por la vena horta, cae la sangre y luego dice que hay una válvula que tiene que cerrar y esa válvula no está cerrando. Así que tengo dos problemas. La vena horta está dilatada y la válvula no cierra. Entonces, dice que eso se debe muchas veces al problema que he tenido de la alta presión y que eso puede ser muy delicado, que puede ser que es cuando viene un ataque al corazón. Entonces, yo me siento muy bien, me siento muy fuerte, me siento todo. Entonces le dije yo, ¿cuáles son los resultados de lo que me está pasando? Dice que te sientes muy cansado. Y yo creo que sí me han visto ustedes aquí, ¿no, Luis? Que hay veces que ando muy agitado. Última, últimamente sí, don Pedro. Sí, entonces es por eso que me veo muy agitado. Entonces yo le estaba echando la culpa a que duermo tres o cuatro horas, nada más. Algo tiene que ver eso, pero sí dice que se siente uno muy agitado porque cada vez que voy me hacen la pregunta que si tengo mareos. Siempre les digo que no, aunque sí tenga. Que si me duele la cabeza, le digo que no. Y que si tengo dificultad para respirar. Y muchas veces sí tengo dificultad para respirar. Así es de que a la gente que me esté escuchando a través de este comunicado que estoy haciendo, hay que tener cuidado y hay que mirar al doctor seguido. Yo voy cada vez que me citan, entonces no he faltado a ninguna cita. Y ahora quiere decir que como quiera que sea, estoy a tiempo de corregir mi problema. Pero sí les quería hacer saber eso a mis hijos y a la gente que le interese saber algo de la salud de Pedro Rivera. Y por eso les recomiendo que siempre hay que mirar al doctor, hay que escuchar al doctor. Para eso estudian ellos, te dicen lo que tienes y si no lo atendemos, pues ya eso ya es culpa de nosotros. Así es de que. Pero sí, eso es todo lo que quería decirles, hacerles saber en qué situación me encuentro. Y yo sigo luchando con mucho cariño, con mucho amor. Y también les quiero decir a mis hijos que no se preocupen. Tengo yo, me cuido bien. Tengo quien me cuide, aunque esté solo. Pero sí tengo quien me cuide, quien vea por mí. Y para que no estén preocupados. Y la gente también, la gente también que sepa que vivo una vida muy feliz ahorita. Estoy muy contento con mis hijos. Lo que está pasando no me interesa mucho porque al fin y al cabo esos son bienes que uno no, que no me voy a llevar. Y les, pues agradezco a toda la gente que me ha seguido en las redes sociales, al apoyo que le han dado a mi Jenny, que le han dado a toda la familia. Y eso es todo lo que les quería decir. Que estuvieran enterados de lo que me sucede. Tengo la vena horta dilatada, que quiere decir que se está tapando. Que ya no hay mucho flujo de sangre en el corazón. Pero que mi corazón está sano. Y la otra, que la válvula está cerrada, no cerrada, que se queda abierta, no se cierra. Y al no cerrarse la válvula es igual que cuando una persona mayor llega a los 70, 75 años, que de repente se orina y no sabe cuándo se le salió el orín. Que no tiene control. Yo creo que es lo mismo. Entonces, vamos a ver qué sucede más adelante. Me voy a cuidar lo más que pueda, porque yo quiero mucho, quiero mucho esta vida. Me recetó unas pastillas, que las voy a recibir hoy, porque ayer fui a revisar si habían llegado y no llegaron. Llegan hoy en la tarde. ¿Para qué sirven, doctor? Dice, para sacarte el líquido del cuerpo. Esa enfermedad también viene cuando uno retiene mucho líquido. Entonces, ya le dije yo que estaba tomando el té verde, porque té verde es precisamente también para eso. Entonces, ya con eso y con la pastilla, con el medicamento que me recetó él, espero en Dios que se componga algo la situación. Y si no, pues voy a buscar otras opciones y voy a buscar una segunda opinión de otro cardiólogo. Creo que es lo que debemos de hacer. No creo yo que me vaya a entregar nada más a una operación sin tener una segunda opinión. Así es de que es lo que voy a hacer. Pero sí, y me dice que no hay ningún remedio que me pueda ayudar. Solamente la operación. Aún así usted va a buscar una segunda o tercera opinión para de esa manera estar seguro del paso que vaya usted a dar, ¿no? Exactamente. Estar seguro del paso que voy a dar y estar seguro del riesgo que voy a correr. Ya. Así es de que, de todas maneras, suceda lo que suceda, a mí no me da miedo ya. Ya no me da miedo lo que vaya a suceder, porque gracias a Dios ya viví bastante, viví muy a gusto. Bien, ven para acá, hijo. Viví, viví bien. Tuve una vida muy bonita. Les di a mis hijos una vida, una vida muy tranquila, muy hermosa. Y les quiero presentar aquí a, a mi little boy, a Juan Carlos. Agáchate. Agáchate burro, que no ves que estás muy, estás muy grandote. Este es Juan Carlos, Juan Carlos Rivera. Es hijo de, eh, Laura, ¿cómo se llama? Laura, Erika Laura. Erika Laura Velasco, ¿de qué? ¿De qué? ¿Cómo es de qué? Velasco, Velasco, Velasco y el tercer apellido. ¿Delgado? ¿De mi abuela? Sí. ¿Qué no sabes cuándo se da un nombre completo? No. Erika Laura Velasco, ¿de qué? Erika Laura Velasco, ¿de qué? Así que este, este es, este es Juan Carlos. Es mi niño más, mi niño más, más pequeño. Así es de que aquí lo tiene, aquí lo tienen, mi gente bonita. Hola, saludos. Yo hubiera querido tener otro, otro niño, pero el doctor me dice que ya me olvide de eso. Así es de que... ¿Está sintiendo alguna reacción o siente algo que nunca había usted experimentado? ¿O de repente puede pasar inapercibido? No, yo creo que pasa inapercibido porque lo único que yo sentía era cansancio. Y de repente hay días que ando, que ando muy a la derecha con mucha energía, pero hay días que sí ando muy cansado. Entonces es por eso que cuando llegas al hospital, a mí me preguntan, a mí me preguntan seguido, me preguntan seguido cuando llego, me llega la señorita con la tableta, ¿tiene mareos? No. ¿Le duele la cabeza? No. Tiene mareos, le duele la cabeza. ¿Tiene dificultad para respirar? Y siempre les digo que no. Aunque sí tenga. Esa es la segunda, don Pedro. Sí. Mire, y precisamente por eso pregunté la primera. Usted también ya acaba de mencionarlo y lo mencionó hace ratito en el video. En muchas ocasiones usted dice que no. Sí. ¿Por qué? Porque muchas personas, y en este caso usted, no sé si es quererse hacer el fuerte o querer uno no hacerle caso incluso a la enfermedad por no enfrentarla, aún no sé cuál sea la situación, ¿verdad? Pero es recomendable, don Pedro, que si uno siente algún cambio en la situación, como bien menciona, un cansancio excesivo que no puede uno respirar o cualquier detallito muy insignificante, recomendar, don Pedro, que usted primeramente, o sea, si vaya y constantemente estar con el doctor, igual decirle al público que cualquier cambio que tengan y algo que no hayan sentido, es realmente atender eso, don Pedro. Bueno, mira, lo más importante, Luis, de todo lo que me preguntaste, es que las respuestas que he dado son erróneas, porque uno lo que debe de hacer es precisamente vas al doctor para corregirte algo, pero si todo lo dices que no y que no y que no, entonces él cree que estás bien. Entonces, sí es muy recomendable que uno diga precisamente lo que le está pasando, porque para eso vamos, y los resultados pueden ser fatales si uno siempre sigue negando. Así es de que eso que dices es muy importante. Ok, la otra cosa que te iba a explicar, Luis, que les iba a explicar a la gente que nos está viendo, es que desde hace como unos 15 o 20 años yo tenía problemas para orinar, tenía problemas para estar con la mujer y tenía problemas. Entonces, no hallaba yo y siempre iba con los doctores, pero nunca me encontraron absolutamente nada. Fui con esos doctores que son muy buenos, de acá de la clínica médica Santa Fe, y no encontraron tampoco nada, Luis, hasta que hablé yo con este, con nuestro amigo, el sobador, ¿cómo se llama? Alfonso. Entonces, hablé con Alfonso y Alfonso me hizo las recomendaciones. Él me recomendó un antibiótico que se llama Cipro. Creo que ha de ser Ciprociclina, me imagino. Bueno, entonces, me lo tomé una semana y eso me produjo una alergia en contra del camarón. O sea que ahorita yo no puedo comer camarones. Eso me quedó del Cipro. Le llamo a él y le digo, me siento igual. Dice, voy a ir a hacerle un escaneo. Y vino y me hizo un escaneo. En el escaneo, no sé si te lo enseñé, Luis, ahí salió todo. Todo, todo exactamente. Y ahí salió de que tenía yo prostatitis por 30 años. Imagínate. Esa es otra, es otro favor que le debo a la clínica médica Santa Fe. Porque ellos me han recomendado a los mejores cirujanos. El cirujano este que me hizo esto de la próstata y todo, no tuve ningún dolor. Terminó la operación, me dieron de alta, me entregó dos frascos de ibuprofeno. Que nunca me tomé uno, porque me dijo, si le duele, tómese estos. Cuando se le terminen, viene otra vez. Entonces, nunca usé una pastilla de ibuprofeno, Luis, porque fue un trabajo muy bien hecho. Yo le agradezco a mi Dios, le agradezco a esta persona y ahorita estoy como nuevo de este problema. El de la próstata, que estuve, tuve prostatitis por 30 años. Y para eso fui al hospital este, Beverly, de aquí de Los Ángeles. ¿Qué otro problema tuve? ¿Qué otro problema? ¿No te acuerdas qué otro? Ya me está llegando el Alzheimer. Los otros dos, igual para agregarle algo de positivismo y hasta incluso risa, don Pedro. De repente fue la cerilla, pero es que se fue el oído. ¿Se acuerda que no escuchaba, Pedro? ¿Era porque tenía unas gotas de algún tipo de cera? No, no, yo cometí un error ahí. Entonces, alguien me dijo que esas gotas eran buenas para el oído. Entonces, como yo todo lo pruebo, me eché gotas, yo creo que me eché de más. Entonces, eso se secó y tapó el tímpano. Al tapar el tímpano, pues no oyes. Entonces, una vez le llamé a Chiquis, me llamó Chiquis. Entonces, ya platicamos y le dije, mija, es que no puedo ir bien. Y luego ya me dice, ella ya se soltó llorando y dice, abuelito, pero ¿por qué no puedo ir bien? Porque ya estoy viejito, le digo. Pero dice, ay, no, no está tan viejito, abuelito. Y entonces fui con el doctor Rojas Flores, con el doctor Rojas Flores allá en Tijuana. Y me hizo un examen de oído, garganta y nariz. Y resulta de que él fue el que me quitó la campanilla sin que yo se lo preguntara, sin que me dijera, que me avisara. Y ya cuando me levanté de la operación, abrí la boca así y dije, oye, ¿y la campanilla qué pasó? Dice, pues te la quité. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque no te sirve de nada. Ya estaba ahí que dice, tío, a ver, nos llevamos la campanilla. Dígela para que veas ahí. Son las cosas que me han sucedido. Pero gracias a Dios todo va muy bien, Luis. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Recomendación, don Pedro, que las personas constantemente estén revisando. ¿Qué dice? Que se esté revisando porque, gracias a Dios, como yo siempre, como quiero mucho mi cuerpo, quiero mucho mi salud, es por eso que estoy atento cuando un doctor me da una cita. Entonces voy y me duele mucho cuando pierdo una cita. Entonces voy y siempre me están informando qué es, cómo estoy. Entonces esta es la vez que me han dado una mala noticia. Y la mala noticia es que tengo la aorta, la aorta principal del corazón dilatada. Y al tener la aorta dilatada, quiere decir que se está cerrando y el líquido, la sangre circula muy despacio. Ese es el problema. Aparte que cuando cae la sangre al depósito del corazón, la válvula no cierra. Al no cerrar la válvula, pues entonces se va de paso. Así es de que, como quiera que sea, ha de ser una cosa delicada. Pero él me dijo que a ver si me ayuda la pastilla que me va a dar, que me recetó, que no la he usado todavía. Pero le dije, ¿y esa para qué me va a servir? Y esa le va a sacar el líquido exceso que tiene en su cuerpo. O sea, que estoy reteniendo líquido. Y entonces ya también, con esa cápsula, espero yo que esté todo bien. Y también con el té que estoy tomando, el té verde, que es muy bueno. Así de que, mi gente, esto es de lo que me acuerdo ahorita. Pero quiero que sepan que yo me siento muy bien. No me siento triste. De repente, me imagino que en una noticia de estas, la gente se siente deprimida, se siente triste. Y no tengo yo por qué sentirme triste ni nada. Los días que me quedan, quiero pasarlos alegre, bien. Y al fin y al cabo, todos nos vamos a ir. De aquí del mundo, todos nos vamos a ir. Y cuando nos muramos, nadie se va a ir con nosotros. Ni tu papá, ni tu hermano, ni tu familia, ni tus hijos, ni tu esposa. No importa que te digan que sí se van a morir cuando te vayas. Es mentira, no lo creas. Te vas a ir solito. Así que hay que cuidarnos, mi gente bonita. Es lo más importante, cuidar la salud. Y para el resto de mi organismo, mi cuerpo, mi alegría y todo, vayan a fortalezaivida.com para que vean lo que me sucedió. No quiere decir nada en contra de esto, de los suplementos que estoy tomando. Esto es una cosa natural que viene, que el doctor me dijo que más o menos a lo mejor venía porque yo fumé mucho antes y tomé mucho antes. Así que no se les olvide que los excesos son los que te resultan después de cierta edad. Me siento muy feliz con toda la familia que tengo, con todos los amigos que tengo, con toda la gente me siento muy contento. Así es de que mil gracias por escucharme y de todas maneras quiero que sepan que estoy bien.